Me convencí de que me amabas, me mentiste mami Y como un tonto te esperaba, a que vuelvas a mi Estoy acá afuera como un infeliz, abajo de la subia pero no quiero salir Pensé que me quería pero descubrí que ahora hay otro más además de mí Ah, yeah, además de mí Ah, yeah, además de mí Ah, yeah, además de mí Yeah, ah, ah Estoy con otro más jugando a olvidar lo que sientes y te mientes Porque esa es la verdad y no me mientas más de frente Y suerte Mi amor, yo pensé que me quería pero no sé quién soy Yo no te reconozco y más no pidas perdón Ah, ¿por qué no pensaste? Me causaste dolor Lastimado partido pensando en más No, mami, cora, ya anestesiado no siente dolor Y ahora me llora sola pensando en lo que se pidió Me convencí de que me amabas, me mentiste mami Y como un tonto te esperaba, a que vuelvas a mi Estoy acá afuera como un infeliz, abajo de la subia pero no quiero salir Pensé que me quería pero descubrí que ahora hay otro más Estoy más de mí Oh, yeah, además de mí Oh, yeah, además de mí Oh, yeah, además de mí Yeah, oh ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo no querés que me vuelva loco? Si cuando me voy voy a estar con otro Decime dónde quedan los de nosotros No te quiero ver, yo no te conozco Tiempo esquivando otras bocas Y no, dando otras locas Ahora me siento un idiota Yeah, yeah, soy un idiota De tu vida me echaste Después de tanto amarte No puedo perdonarte Más de una vez fallaste Estoy acá afuera como un infeliz Abajo de la lluvia pero no quieres oír Pensé que me quería pero descubrí Que ahora hay otro más además de mí Oh, yeah, además de mí Oh, yeah, además de mí Oh, yeah, además de mí Oh, oh, oh Oh, yeah, me voy a buscar This is the big one Yeah, my, this is the big one Oh, yeah, además de mí Oh, yeah, me voy a buscar Oh, yeah, me voy a buscar Oh, yeah, me voy a buscar